La transmisión de información del blues como lenguaje hacia otras instancias interpretativas Como es el Vivo, como toda una escuela, el Harbo, el Cool Jazz de Miles Davis La esencia paralela del funk, del rhythm and blues, del soul, es infinita Yo los invitaría a buscar una muy buena bibliografía y una muy buena discografía Hay por ahí girando un festival folk de blues de los años 62 En esa referencia como si uno, un déjà vu, como si uno le había dicho, esto lo he visto en otro lado Es una sensación muy agradable Hay académicos, historiadores también que no están de pronto muy de acuerdo Que estas músicas coráneas vengan a ser parte de nuestra expresión En el bambuco, en el pasillo, en el mismo vallenato Pero pienso que somos un mismo continente, somos una misma tierra Tenemos los mismos ancestros Yo siempre me acuerdo del señor Batata cuando le preguntó ¿Qué era el golpe de 12 y el 4 en el llamador? Y se volteó y me dice, eso es un golpe negro Con cierta distancia La verdad se me sentí que la pregunta a mí no fue lo más oportuna Pero fue realmente profundo Si empieza uno a darse cuenta que desde ese punto y desde ese ángulo Es donde uno tiene que empezar a revisar sus raíces Yo, pues, si algo de pronto tengo por el tratamiento del vallenato Yo desde mi ángulo lo sigo insistiendo El blues Yo le hace daño Simplemente lo decora y le da un espacio y una textura Y un olorcito sabroso Un día lo ponemos con picante Otro día lo ponemos con pápica Así que pienso que el blues es parte de nuestra cultura Es nosotros, es nuestro pueblo negro Y si lo ponemos todo, pues pasan cosas interesantes Para terminar Quisiera tocar con mis compañeros Un tema de señor Charlie Parker Que se llama Peace Bones Peace Bones En el tiempo de swing ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video